No te vistas y no vas a ir No preguntes más de lo que quieres saber No te juntes con las manos, no revivas el pasado Deja de sufrir porque la vida es así Por eso disfruta que la vida es aquí Que la vida es así Con Julio de Pagón Torres Aquí está Juli Eventos Con unos personajes increíbles Y nos van a echar el cuento en qué consiste todos ellos Ellos son Juli Marquez, directora de Juli Eventos Edixon Urdaneta, decorador Y Vanessa Villalobos, pixel fotografía Ok, me encanta tu color de pelo Me da una envidia bárbara No sé por qué Pero bueno, no importa Ah, cuéntame, Juli Eventos A ver, en qué consiste todo esto Bienvenida Tienes un evento especial, ¿no? Sí, gracias ¿Lo puede decir de una vez? No va a ser que se nos olvide Porque eso pasa No, a mí no se me va a olvidar Bueno, Juli Eventos está celebrando Sus 20 años de aniversario ¿20 años tiene esto? Sí, tiene 20 años Este 28 de febrero Vamos a estar en el Aula Magna de la Uru A las 3 de la tarde A lo grande vamos a celebrar ese espectáculo Con increíbles musicales Algo totalmente diferente De lo que siempre acostumbran a ver de Juli Eventos ¿Por qué? Porque es algo nuevo Es algo que estamos creando Para todos los consentidos de la casa Para que ese día sea mágico e inolvidable Ya, ¿cómo funciona Juli Eventos? Juli Eventos es una empresa Que hace 20 años Este, comenzó lo que era la animación de payasitas De fiestas privadas A lo largo del tiempo Ha ido creciendo Nosotros hemos tenido giras a nivel nacional Internacional Ya hemos tenido como 7 giras ¿Verdad? Fuera del país y en Venezuela Es un espectáculo bastante completo Vestuarios de excelente calidad Chicos con muy buena apariencia física Buenos actores Una empresa bastante completa Oye, que interesante eso, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta más la gente en un evento de eso? O sea, te dicen Llévame a tal personaje Sí, ahorita por ejemplo Eso es como por tendencia Ahorita está de moda Que nunca deja de estar de moda Frozen Que tiene 2 años Que salió Y es ahorita Una de las princesas Que más le encantan a las niñas También van a formar parte Con nuevos episodios De ese musical Ese día 28 Tenemos la participación También de los Avengers Los Vengadores Quienes nos van a acompañar También a lo largo de tu programa Ya Porque también está Iron Man Y Spiderman Está por ahí Spiderman También está por ahí De todo el tiempo Este El rollo O la complicación Digamos De todo esto Me imagino yo Es que debes estar aliado De los personajes que salen Sí Tengo que estar siempre pendiente De la moda De lo que está Los mismos clientes Van refrescándole A uno Lo que está de moda Lo que está allá afuera Que aquí no ha llegado Para estar innovado Y para estar preparada Para los shows Y no te ha tocado Este Un cumpleaños De un viejito Por ejemplo Que te diga Yo quiero que me traigan A llanero solitario Bueno Tú no habías nacido Cuando es y yo Ampera estaba gateando No, no se estaba Mandy Peroso andaba por ahí Sí, ella sí estaba allá Ella sí existía Sí, por ejemplo Yo quiero una fiesta No, yo realmente Yo todo lo que el cliente Se cayó del caballo Y se murió Yo sé que fue lo que le pasó Todo lo que el cliente pida Yo todo Lo busco Lo Lo produzco Se lo saco Para mí El cliente Es sumamente importante Y lo que pida Yulia Eventos Ahí tienen Están pasando una foto Esos son los personajes ¿No? Sí Batman Batichica Míramelo ahí Superman ¿Le haces alguna prueba A esta gente? Sí, por supuesto Todos los meses Porque Superman no puede ser Un tipo barrigón No Todos los meses Este Mucha gente dice Que si no tenemos Una cabrilla De morir Que si tenemos Una No, no Él no tiene barriga No, el decorador Digo que barrigó Y él se mira así No, mucha gente dice Que si son una academia De modelos O de actores Porque la gente Es muy bonita ¿Verdad? Es que tú sabes Que para causar Una buena impresión En el niño La apariencia física Es muy importante Claro No puede aparecer De Superman Exacto De no sé De 90 años Y tiene que ser Un tipo más o menos Acorde a lo que Que vaya con el Estereotipo A lo que es Superman Pausa Y seguimos con Julie Eventos Al regreso Es posible que Spider-Man Se aparezca Y Iron Man también Bueno, seguimos entonces Con este grandioso espectáculo Julie Eventos Vamos a hablar primero Con Vanessa Villalobos Pixel Fotografía ¿En qué consiste tu trabajo? Nosotros entramos Como un complemento A este show De Julie Eventos No solamente en el show Como tal Sino en el día a día ¿No? Tratando de capturar Toda esa magia Toda esa emoción De los niños Cuando tú sabes Con mucha ilusión Creen que realmente Iron Man Que Spider-Man Que las princesas Están allí ¿No? Esa sonrisa sincera Esos detalles en decoración Toda esa magia Que envuelve Todo el espectáculo Porque no es solo el personaje En pie Sino es toda una estructura De producción Que incluye muchas personas Muchos patrocinadores Y nuestro trabajo Es conmemorar todo ello A través de la fotografía Ya Este Me encantan tus piernas Gracias Bueno, tus piernas Y tus tatuajes En este caso ¿Puedes mostrar un momentito? Porque yo ¿Sabes que yo pensaba Que era algo así Como graffiti Que se quita Pero son tatuajes Verídicos? Algo como graffiti Pero para toda la vida Oye, qué bien Usualmente están ocultos En los eventos infantiles ¿No? Para tratar de Tú sabes que los niños Tienden a ser un poco más curiosos No, pero está bien Pero parte de la personalidad Del cabello No lo puedo ocultar ¿Y ese grande ahí ¿Qué es lo que es? Es un pez koi ¿Un? Un pez koi Un pez japonés ¿Verdad? Sí ¿Cuánto se duró En hacer eso? Realmente el tatuaje Es toda la pierna Duró Ah, es toda la pierna Con préstate arriba Mira, mira Qué belleza eso Tengo más de dos años En él Tengo fotos de él también ¿Tienes fotos también? Por supuesto Ok Este Bueno, ahora va a entrar Un personaje Este Cuando yo le diga ya Es posible que traspase Las paredes Pero hemos ensayado esto Y siempre ha salido mal En los ensayos Espero que en vivo Pues salga bien Salga bien Así que a la cuenta De una Dos y tres Mis queridos niñitos Este personaje Ustedes seguro Que lo van a conocer Entra Haciendo algo Que cualquiera hace Yo te apuesto Que tú también haces eso La Soy un experto La tela de la araña Antes le salía Pero ya como todo está tan caro Ya la tela de la araña No sale Esta es casa Esta es casa Entonces Este Inclusive Le salía por algún lado Que por televisión No se puede mostrar Pero la tela la tiene ahí Este Este es uno de los personajes Si Este es uno de los personajes Que los niños disfrutan Muchísimo Porque es el superhéroe De todos los tiempos Es Spiderman Ya Y él no habla Por supuesto No Es Spiderman Es un personaje Es un personaje Y los niñitos Se toman fotografía con él Dime algo Edinson Gordaneta Que es el decorador Hermano Yo creo que tú eres El que más trabaja De toda esta cuerda De loco ¿Verdad? Si Tenemos un trabajo Importante Es más Tú debes cobrar Más que todos ellos Porque Lo tuyo es un estrés Bárbaro Me imagino yo Si Y la responsabilidad Y un día atrás de ti Un estrés Si Contundente La tela está arrugada Este detalle No me gusta Movamos esto No deja ver La magia del personaje Quitemos aquí Acomodemos aquí Es un trabajo en conjunto Que llevamos Este Los tres Y parte de un grupo Que no está aquí Ya Pero Vanessa también cumple Una función importante Este Porque La que con su fotografía Nos va probando Nos va diciendo Hay que mover esto Hay que quitar esto Así Claro Porque es el escenario Y porque se hacen Previos ensayos Si Exacto Hay un ensayo Y a través de la decoración Se le realza La magia De cada uno De los personajes Que Que en este show Se va a presentar Este Que es lo más estresante Que te ha pasado Con la dictadora Yuli Que en momentos De segundos Tienes que cambiar El escenario Completamente distinto ¿Verdad? Si Exacto En cuestiones de segundos Hay que hacer cambio De escenario Porque el show Nunca para O sea Nunca hay tiempo Damos un receso No Hay que cambiar El escenario En cuestión de 5 segundos Mientras cierra Y abre el telón Nuevamente Estamos hablando En fiestas privadas Yuli Estamos hablando En el espectáculo Imagínate en Uru Esta producción montada Pero si yo por ejemplo Si Ponte tú Bueno los hijos míos Ya crecieron Yo tengo hijos chiquititos Yo te llamo Yuli Tengo un cumpleaños Del niñito mío Que tiene 10 años ¿Qué pasa? No En ese tipo de decoración Es distinta Porque es una decoración Conceptiva Porque es una decoración Principal del motivo Al que usted escoja Y nosotros hacemos El montaje Obviamente de todo El evento Decoración Todo lo que es Montaje de mesa Escenografía Imágenes Se recrea La decoración Que el cliente Con el motivo Este programa Va a durar 5 horas Es una prueba De resistencia Que estamos haciendo Con Spiderman A ver si realmente Oye, oye Los músculos Oye, oye Echamos vida Y el tipo Ni se ríe Ni nada Tú le das así Y ese que tiene que Quedar tranquilo Nada Esto es una prueba Realmente de resistencia Niñito No tengas miedo Él me mira Tú no me estés mirando O sea Esto es una maravilla Entonces Ahora viene Que llegó volando Porque Las colas son Un poco grandes Viene Este ¿Cómo se llama? Iron Man Que este Que es bastante Impresionante Realmente Yo lo vi Y como están los atracos Hoy en día A mí y yo Aquí en Venezuela Cuando yo entré al canal Yo lo vi Digo Lo primero que hice Fue así Pero no, no Tranquilo que es Iron Man Entonces Iron Man Hermano Véngase para acá Él tampoco habla Por supuesto Porque todos son Un medio mudo Este es otro De los personajes También Hermano Encantado ¿Cómo está todo? Oye Estoy chévere ahí ¿Cómo te fue volando para acá? No tuviste ningún problema Al pelo Este ¿Y este? ¿Qué hace en la fiesta? No, él Tiene su show Porque todos los shows Tienen sus episodios De la película Hay un libreto Hay un libreto Un deato Una parte musical Y teatral Donde ellos interactúan Con Capitán América Con Hall Con Thor Con todo ¿Verdad? Sí, como ver la película En vivo Ellos la hacen Claro La ventaja De Iron Man Es que Iron Man Está parado ahí Fíjate Iron Man ¿Qué pasó? ¿Me hago más para acá así? ¿No? ¿Para acá? ¿Así? Así, míramelo ahí Mira Esa cosa que está ahí Es Iron Man ¿Usted imagina Iron Man En un bus de Santa Rosa? No No me lo imagino Es espectacular, ¿no? Partito Todas las almaduras Imagínate que se sacaba Se sacaba la gasolina ¿Con qué trabaja este loco? ¿Con gasolina? Con 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 pila Con pila Ah, con batería Y se prende Pero la esta Sí, está prendida Pero la luz no deja Ah, está prendida Sí, claro La noche se le ve Y la batería ¿Dónde te mete en la batería? Está por ahí Bueno, olvídate Claro, él está muy cómodo ahí Pero esto que está aquí Mira Eso sí tiene fuerza Esto, hermano Esto Él no va a venir más para el programa Porque Él va a estar así Hasta que terminemos todo Y fíjate que está duro Tú lo haces así Y ni siquiera Le puedes hacer así Y tú tampoco vas a hacer nada Vamos a pausa Y continuamos con los superhéroes De Julie Eventos La fecha Se la vamos a volver a repetir Pausa Y regresamos Bueno, seguimos con Julie Eventos ¿Cuál es la fiesta que te ha tocado Que te ha Este Puesto a pensar Dios mío Yo me voy a salir de este negocio ya Porque esto es una locura Eso me sucedió hace 19 años Se han visto casos Eso me sucedió hace muchos años atrás Cuando era muy adolescente Muy joven y madura Y tuve que llevar a cabo esta responsabilidad Con mi mamá Mi mamá es la fundadora Ah, tu mamá Tu mamá es la que empezó con todo esto Me imagino que lo de tu mamá Era ni fun y fa En aquel tiempo No, bueno No tanto No Este Yo participaba en otros grupos de animación Pero los niños le tenían miedo A la apariencia que tenían las payasetas Porque eran de esas de bragas De pelos de sol Así paradigmas Pues por ese ético y tal y ajá Como yo me salí de esa empresa Mi mamá quiso refrescar eso Como mi mamá sabe que me gustaba Entonces bueno Vamos a hacer algo innovador Vamos a hacer unas muñequitas Porque yo decía Pero si yo soy tan bonita Porque causo tanto miedo a los niños Ajá, claro Refrescamos esa imagen Entonces eran muñequitas De vestiditos Entonces causaba una impresión Los niños se acercaban Súper felices Y disfrutaban su vida Y no hicieron ningún estudio A nivel psicológico Porque los niñitos se asustaban Con todo Era por lo feo O sea ¿Verdad? Porque las pelucas de si paradas Hasta una persona adulta De pronto se impresionaba Ver una peluca así Una braga Tú sabes que hay niñitos Que Y fui testigo de eso Hay niñitos Ahora en diciembre Se llevaron un San Nicolás Es un San Nicolás Bellísimo Inclusive hay varios aquí en Maracaibo Que tienen su barba ¿Verdad? Y había un niñito Que se aterrorizó Cuando San Nicolás Se le Yo imagino Yo soy niño también Se me va acercando la mole Aquello Pensaba que me iba a quedar arriba Pero me imagino Que hay que tener Mucha psicología con esto La parte de fotografía ¿Hay algún mecanismo Que tú le envías la fotografía Por medio de la gente? ¿Cómo funciona aquello? Nosotros tenemos varias aplicaciones Tenemos la opción De que todas las personas De su evento Sea el del evento Del show O el privado Pueda descargarlas directamente En su teléfono Sin usar internet Es una aplicación privada De la empresa Ajá Y aunado a eso Las entregamos impresa De manera inmediata Es decir Esa foto que tú te tomas Con el personaje Te la voy a entregar impresa Para que te la lleves a tu casa De manera inmediata Ya Obviamente es imposible Hablar de costos Porque me imagino Cada situación Tiene un costo Diferente ¿En cuánto tiempo Ustedes se deben llamar A la empresa Para hacer un evento? Bueno ¿Con cuántos días de anticipación? Porque de repente Iron Man Está volando El otro Spiderman Está en una cola Bachaqueando No sé Puede ser Ya hay clientes Que me contratan Un mes antes Dos meses Tres meses Pero hay clientes Que me llaman De hoy para mañana O de hoy mismo Para la noche En mi caso Se lo puede hacer Yo creo que todos Tendemos a ser Muy complacientes Con nuestro cliente La mayor probabilidad Que ofrecen Todos nuestros servicios Es que ofrecemos Atención personalizada Y todo de la mano Con que no le decimos Que no a nadie Claro Pero yo imagino Oye mira Eso está muy bueno Mira Rapuncial Y su respectivo príncipe Está bien eso Y llegan a la fiesta Así todo disfrazadito Ya llegamos a la fiesta Ya montaditos Preparados Para el show Por supuesto De todo Ahí tienen El instagram De ¿Qué es lo que se dice? De Julie Eventos Julie Es Julie Eventos Exactamente Este Yo imagino Desde todo el estrés Este De un día para otro El que paga Los platos rotos Es el pobre E infeliz Edinson Urdanet Me imagino Yo ahora tengo La verdad contigo Chavo Pero es que yo Yo como arquitecto Al fin y al cabo Que soy Yo trabajo Algunas veces En diseño Y los clientes Se creen que uno Es tipo superman Entonces cuando Julie te llama De repente A las 3 de la mañana Toda estresada Porque La llamó el cliente Que está en un bonche A las 11 de la noche Y llamó a Julie No mira Julie Yo quiero que haga fiesta De la mañana A las 4 de la tarde Entonces Ahí Ahí comenzamos a trabajar No tenemos horario Específico para trabajar Nosotros Estamos abiertos A cualquier hora Yo particularmente Le digo a mis clientes Que si me ven en línea Cuando estamos hablando O estoy en WhatsApp Y tal Si me ven en línea Y tienen alguna duda Sobre el evento Me pueden escribir Sea a la hora que sea He tenido clientes Que me escriben Y me dicen Disculpa la hora A las 2 de la noche A las 3 de la mañana En serio Oye Yo te lo estaba diciendo Como broma No Porque Que tengo Tengo más invitados Tengo más niños No tengo el cotillón Búscame un cotillón más A la hora que sea Porque hay que resolverle El cliente En el mismo momento De la fiesta Hemos dejado la fiesta Lista Y salimos a buscar Que si relleno de piñata Que si cuestiones Que el cliente pide En ese momento De última hora Con todo este problema Que hay de escasez de material Les es difícil Muy difícil Trabajar Muy difícil Sin embargo Como nos gusta mucho Y nos apasiona Cada uno Lo que hacemos Todo se nos da Todo sale bien Todo sale bien Porque buscamos una solución Buscamos una solución alterna Tratamos de complementarnos Ofrecemos promociones En las que los 4 Tenemos un aliado también Que es Mega Animation Ofrecemos un servicio Para que tengas animación Sonido Show Fotografía Decoración Y el cliente Solo acuda a un proveedor Nos encuentra los 4 En un proveedor Aligeramos la carga de costo De pagar varios proveedores Y simplificamos el trabajo Por la misma onda De que la situación Buscar la manera Es que también es muy cómodo Buscar Que uno Vamos a pagar Una fiesta Y yo por ejemplo Me llamo a Yuli Ella va a coordinar todo Yo le pago a Yuli Lo que me va a cobrar Y ese es su rollo Exacto Y tu disfrutas Como si fuese el cumpleaños Ya está No es que tal Que me voy a buscar Los candelabros Que me voy a buscar La piñata Que me voy a buscar Que no se que Yuli se encarga A mi me paso Yo estuve de viaje En Colombia Porque estábamos de gira Mi hija cumpleaños Y yo un día antes Programé el cumpleaños Unos días antes Edickson organizó Toda la fiesta Toda Y Vanessa Con la parte de la fotografía Yo llegué a un invitado Ya ellos tenían armado Toda la fiesta La decoración La animación Para montar Todos los cotillones Todo La piñata Todo Ella es de nuestro equipo Y parecía Que fuera una extraña Porque ella En vez de ayudarnos Diciéndonos Con mucho tiempo De anticipación Ella dijo En Colombia Ella dio la pauta Ella en Colombia Y nosotros aquí Ella dio la pauta El cumpleaños de mi hija En tal lugar Y es de Cenicienta Organiza todo Y me dice Y ahí vamos hablando Bueno pero está bien Porque eso quiere decir Que hay una respuesta Rápida y inmediata Totalmente Mira tenemos una sección De cara fea Por supuesto Lamentablemente Spider-Man Y Iron Man Y Iron Man Lo pueden hacer Porque no se le ve La cara Pero bueno Eso en próximas ocasiones Vamos a inventar algo Pero vamos a empezar Con Juli La mueca más rara Que te ocurra hacer Este Para nuestro álbum De fotografía En el Instagram mío Me pueden seguir Que es Julio Eduardo Torrens El Torrens mío Es NTS Síganme en el Instagram Cuatro mil y pico De fotografías De los programas De mil y una locura Y por supuesto Van a estar la cara De estas bellezas Es importante recordarle El evento Que será el domingo 28 de febrero A las 3 de la tarde En el Aula Magna De la Uru Puedes adquirir Desde ya tus entradas A través de MDTicket.com O llamar al 0414 635 5135 No puedes perderte Ese evento Espectacular Para toda la familia ¿Qué día cae por ejemplo? Domingo Mejor Un día familiar Mejor Ok Cara fea de Juli Ponme a Juli ahí Sácate el ojo de vidrio Bueno está muy bien Sale linda Pero Pero Sale linda y todo Ese es muy linda Pero puedes hacer otra opción Vamos a repetir a Juli Otra Vamos a repetir Vamos a repetir Pero una cosa O sea Ahí está bien Pero una cosa fea Una cosa Que la gente Ay Dios Si nosotros trabajamos Para vernos más bonitas ¿Para qué me fui a maquillar A ponerme bella A salir en una foto fea? Porque este programa Es el espíritu de la contradicción Entonces Otra vez con Juli Juli A ver Una, dos y tres A ver Una, dos y tres Bueno Ay Oye ¿Tú no te puedes tocar La nariz con la lengua? No puedo Píjate que se la puede tocar No puedo Haz a Vani Ponme a Vani ahí Oye me encanta Tu color Pana ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso fue un error Del peluquero? ¿O es que es así? No Ella tiene una gama De colores A veces es azul A veces es verde ¿Y tú mismo te lo pintas? No, no Mi fantástica peluquera Lo hace Oye que bueno Mira que bien Yo no te había visto De ese lado De la gente de los Tipo guacamayo Aquí te puedes poner roja Sí, claro Me encanta Me encanta eso Mira ponme ahí a Vani Una, dos Y tres Mira Julia Aprende Aprende Mandi Tómale foto Mandi Mira, mira Eso Eso es una cara Fea Eso es una cara Espectacularmente Fea Fea Pon la cara Pon la cara Pon la cara Vamos a estudiar la situación Pon la cara De cuando Yuli Tú estás durmiendo tranquilo Como un bebé Y Yuli te llama A las dos y media De la mañana Y tú Lo que te dan ganas Es de estrangularla Pon una cara Así ya te di el briefing ya Ponme a Edison ahí Pero ya va Voy a hacer una acotación Ok A veces cuando me llaman A las dos y media De la mañana La cara es No te escucho Estoy en el evento Ya va Que no puedo Ya va Ya va Ya va Porque siempre a esa hora A veces Tendemos a estar en eventos Claro Pero imagínate Que sufrimiento Horrubiando Horrubiando Mira ponme ahí a Edison Una Dos Y tres Cárafe Bien 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 Que sea Cuando llega A su casa A las ocho de la mañana Amanecido Ya le van a tomar fotografía Si no te apuras No te van a hacer nada Bueno Oye Que barbaridad Oye Yo la felicito a usted Porque yo realmente Yo sé Como es el trabajo ese Y lo importante De todo esto Es la organización Y la coordinación Y que estamos consolidados Contamos con muy buenos Patrocinadores Tenemos a los chicos De Display Media Móvil Tenemos al Salón de fiesta Chiqui Planner Mega Animation Rumba Ya Tenemos muy buenos aliados Todos maracuchos Todos con talento Venezolano Para exportar En un día Te han salido Varias fiestas O siempre es una sola No Yo hoy es miércoles Hoy es miércoles Tengo cuatro fiestas Hoy Y quien personaje es Juan Hoy tengo el show De Sirenita El show de Spiderman Y tengo el show De Los Descendientes Y Iron Man A esta vida Lo mejor que sepan hacer Ellos lo hacen Y les va de maravilla Porque la vida Simplemente es así Y nos fuimos Chao Chao Chao